Entonces lo primero que miramos es el electrocardiograma, el 6 de febrero a las 6 de la mañana que es cuando el paciente llega, entonces lo primero que vemos es de 1, de 2, de 3 y lo primero que debemos observar entonces es el segmento ST que es el que más nos preocupa no hay supra desnivel, no hay infra desnivel, no hay onda invertida aquí en derivaciones monopolares del plano frontal tampoco vemos alteración por ahora después aparece a las 8 de la mañana esto que son estrasístoles pareadas, vigeminadas esto es una dupleta de estrasístoles ventriculares, esta es la contracción normal, esta son las estrasístoles lo mismo que acá, esta es una contracción normal y vea las estrasístoles la polaridad es contraria, son complejos más anchos, la onda T es contraria a la polaridad del segmento RS entonces eso es lo primero que identificamos acá después aparece otra vez la estrasístole, al parecer son monomórficas el 10 de febrero ya no hay estrasístoles, no hay cambios en el ST ni en la onda T después miramos como es un paciente con dolor torácico, miramos las enzimas la CPK total está normal y la MB al parecer está está, a ver, si comparamos esto sobre esto o sea, esto casi es como el 8%, o sea, está un poco la MB pero la total está en parámetros normales y si tomamos esta neta, es normal eso hay que tenerlo en cuenta porque, ¿qué pasa después? la CPK sube a 4.67 y la MB también sube y es casi el 10 por como el 8%, esto es importante porque se puede estar hablando de que hay un fenómeno necrótico pues sin mucho cambio en el electrocardiograma pero con clínica, el cuadromático no mostró nada la creatinina estaba alta, 1.68, un hombre a esa edad está por ahí hasta 1.4 aunque hay que tomar la depuración de creatinina que es el que nos dicen realmente la glicemia 162 recuerden que si es en ayunas debe ir hasta 100 si es posprandial, poscomida hasta 140 y es diabetes a partir de 125 o sea que el paciente, no recuerdo la hora en que se tomó esto si fue en el estrés, esto puede ser por estrés la radiografía de toras mostró cardiomegalia el ecocardiograma mostró una fracción de inyección baja recuerden que la fracción de inyección es del 60 o más por ciento mostró una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo mostró un cierre insuficiente de la válvula mitral y mostró insuficiencia aórtica o sea que miren que en esa correlación clínica aparecen ya aquí y de pronto hicimos algo adicional pues yo no pretendo que todos lo hagan que se llama el árbol diagnóstico donde colocamos los datos a la anamnesis y a medida que uno va avanzando va generando hipótesis entonces aparecen los síntomas luego la hipótesis luego los antecedentes el examen físico otra hipótesis los paraclínicos y surgen la hipótesis o de confirmación por ejemplo aquí en este paciente tenemos valvulopatía, infarto sin elevación del ST insuficiencia cardíaca posiblemente izquierda estrasístola ventricular en la ON4 insuficiencia renal crónica posible y la EPOC las leyes diagnósticas que aplicamos a este paciente ley de la información completa, de lo más frecuente ley de la prioridad la ley del por qué como tratando de explicar cosas por qué la valvulopatía pues porque clínicamente pues tiene algunas síntomas todo el dolor precordial la disnea, la ortomnea los soplos que aparecen y la confirmación del ecocardiograma ¿por qué Lima? porque tiene factores de riesgo paciente de 84 años el alcohol, el cigarrillo aparecen síntomas que es la precordialgia aguda en un paciente eso lo primero que hay que descartar las enzimas fueron positivas aunque el electrocardiograma pues mostró solo los estrasístoles ¿por qué una ICC? pues porque tiene criterios mayores como fueron la ingurritación yugular los estertores y la cardiomegalia y menores como la tos nocturna y la disnea de esfuerzo ¿por qué una insuficiencia izquierda? porque tenía disnea de esfuerzo y de reposo porque tenía fatiga, ortomnea porque hubo mareos, diaforesis, extremidad fría estertores y cianosis y de falla cardíaca derecha solo había la ingurritación yugular o sea, predominó la falla izquierda ¿por qué el EPOC? ese paciente no tiene mucho pues mucho diferente a que tiene factores de riesgo y es un tosedor actual pero no y apareció toras en tonel es solo la presunción de pronto de que ese paciente a los 84 años con tanto factor de riesgo lo pueda tener ¿por qué falla renal? demostración del descenso de la filtración glomerular mediante una medición indirecta que se llama la fórmula de Croc of Gold que es 140 menos la edad por el peso sobre 72 por la creatinina si es una mujer se multiplica por .85 entonces valoración de la cronicidad de la insuficiencia renal este paciente no tiene muchos síntomas estudio teológico pues en este paciente está la edad y no sé si de base tenía una hipertensión arterial aquí están los síntomas signos de la enfermedad renal crónica no tenía ninguno y por aclaramiento por aclaramiento renal esta fórmula nos dio tasa de filtración glomerular muy baja 20.83 paciente 140 84 kilos 84 años 45 kilos 72 por 1.68 nos dio 20.84 o sea este paciente tiene una una depuración una enfermedad renal crónica en un estadio 4 conclusiones diagnóstico sindromático síndrome coronario agudo valvulopatía arritmia ventricular falla cardíaca enfermedad renal crónica tipo estadio 4 el diagnóstico teológico por placa tenomatosa en la pared por afectación valvular degenerativa topográfico arterias coronarias ventrículo izquierdo válvula mitralia aórtica y el riñón los específicos infarto de miocardio sin evaluación del ST con un kilip 2 insuficiencia mitralia aórtica insuficiencia cardíaca de promenio izquierdo una hija 2 y estrasístoles ventriculares la 1.2 4 insuficiencia renal y el eposo interroga estos fueron los problemas que se identificaron en este paciente que ya lo habíamos hecho estos son los antes recuerde que antes de avanzar hacia las leyes y de llegar a las conclusiones en este paciente tenemos factores de amortiguamiento que son seguridad social la tiene y una red de apoyo adecuada y exigencias bajo nivel educativo relación paciente familia son regulares y unos recursos económicos muy bajos muy bien y hacemos como los problemas de seguimiento y control la propuesta que de acuerdo a cada propuesta entonces se hace la toma de decisiones atención inicial hospitalaria entonces se hace una propuesta de lo que se hace tanto en el hospital como ambulatoriamente no voy a entrar a precisar porque yo creo que no es el momento el manejo del infarto de miocardio sin elevación del ST que es prácticamente el manejo de una angina inestable no se tromboliza el tratamiento de la falla cardíaca aquí están las recomendaciones grandes generales el tratamiento farmacológico de la falla cardíaca descompensada y el síndrome coronario agudo y el emulatorio que se está proponiendo que se hace el manejo de las estrasístoles en un momento determinado hay que dar antiarrítmico que se maneja primero la isquemia que es posible que con eso mejore el paciente manejo del EPOC alguna propuesta de manejo del POC aunque no es muy claro realmente si el paciente lo tiene o no pero aquí se propone también y una estrategia de intervención en contexto individual inmediato inmediato entonces aquí está la estrategia para cada uno se debe establecer una estrategia aquí está el resumen pero ya esto ya lo hicimos con el transcurso yo espero que con esto quede como muy esbozado y sea como no un comienzo porque esto es casi la continuación de un proceso que traía yo desde Semiología y el grupo de Semiología lo hemos venido trabajando con la propuesta de la doctora Eijerbur Carvajal y su grupo pero lo que queremos es que como les dije es que esto se convierta en institucional ya en clínicas se aplica en básica lo estamos aplicando muy bien en el segundo año la historia multidimensional ya se aplica en el núcleo integrador 1 en el núcleo integrador 4 en introducción a la clínica ya se está aplicando entonces espero que el mundo vaya teniendo claro lo que estamos haciendo en el programa de medicina facultad de ciencias de la salud universidad del Quindío Armenia una provincia el departamento más pequeño de Colombia pero en donde sabemos que con mucha voluntad y uniendo esfuerzos colectivos podemos hacer muchas cosas por el paciente por la sociedad y por la educación muchas gracias